Sergio López Úñiga, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, dio a conocer que Martelena García Gómez, candidata del Partido de Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Nayarit, ganó las elecciones en Tepic. Para la elección de gobernador gana, no gana PRI-PB en la Alianza, gana PAN. Hay casos como Santiago, Bahía Banderas, que el presidente y síndico lo gana en Santiago PRD y las nueve demarcaciones las gana el PRI. En Bahía Banderas el presidente municipal lo gana PAN y la mayoría de demarcaciones las gana PRI-PB en la Alianza. Entonces, lo que sí vemos después de la elección es un voto muy diferenciado. Tú ves un acta de la jornada en una casilla y hay votos diferentes para gobernador, votos diferentes para presidente síndico, votos diferentes para diputado y votos diferentes para regidor. Yo creo que no recuerdo una elección con votos tan diferenciados por casilla. Ya no se diga en los resultados, estamos viendo resultados diferentes, en ese sentido, porque hay votos diferenciados. Posteriormente, López Úñiga reveló que en el caso de Amatlán de Cañas, quien ganó las elecciones municipales fue el candidato del Partido de Acción Nacional y no el PRS, como en un principio se dio a conocer. Parece ser que en el caso de Amatlán cambia, es el único caso. Había tres casillas que no estaban capturadas, tres actas de casillas que no estaban capturadas y parece ser que en el caso de Amatlán no gana PRS, gana PAN. Pero en los demás se confirman las tendencias, hasta ahorita. Asimismo, el funcionario electoral recordó que las elecciones del pasado domingo fueron tranquilas. Sin embargo, admitió que después del proceso electoral, la sociedad de Nayarit ha quedado dividida. En el caso de una elección siempre quedará, siempre hay al interior divisiones, en las familias, en las... ¿Por qué? Porque unos traen un candidato, otros traen otro, ¿no? Lo cierto es que fue una elección en un ambiente de tranquilidad, de calma. Gracias por ver el video.